Dolor Recordar al que se fue Dolor Dolor Que tanto cuesta ser feliz Dolor A la espera de encontrar otro amor Terminar así Abrazada a ti para llorar Dolor Siempre me entregué Y me equivoqué Porque siempre Ha de pasarme a mi dolor Vamos a beber Vamos a esperar Juntos La llegada de otro amor Dolor Has regresado Pasado viejo Mi dolor A compartir Otro fracaso De amor Sentémonos aquí Para recordar Para recordar al que se fue Dolor No 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 No